cham 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 hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy andy estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en un nuevo vídeo amiguitos esta vez vamos a jugar una partidonga con la querida elena en no puede ser o qué es en oh amigos nos toca contra el cómo se llama este viejo sí fue el hombre ok el arquitecto ya me acordé va a estar hoy ya le dio a la tristeza amigos esto va a estar complicado está conmigo está conmigo está conmigo está conmigo no puede ser yo quejándome o no amigos tengo la acción hoy no puedo creerlo en serio no puedo creerlo no puedo creerlo es que me dio un lag amigos un lag un lag bien bien bonito ok creo que este arquitecto amigos es muy bueno o sea porque tengo miedo amigos siquiera no puede ser está conmigo está conmigo está conmigo está conmigo está conmigo y yo tengo muchísimo lag amigos a más no poder entonces esta partida va a estar complicada va a estar complicada no sé ni a dónde ir la verdad ni siquiera voltea a ver andrea tengo el poder de ver amigos y ni siquiera poder ver a mi lente de contacto aquí está ni siquiera pude buscar el cazador disculpenme ok es en serio o sea desde amigos desde la tarde tengo así de ping o sea no sé realmente tengo miedo tengo miedo porque se ve que es un buen arquitecto es un buen arquitecto lo que voy a hacer a ver a chance voy a activar mis daditos para poder este para poder tener un poquito mejor de internet o en caso de que se me vaya la señal del internet poder olviden no no amigos viene por mí viene por mí el maldito amigos me quiere me quiere me quiere a tomar dónde estás dónde estás con que ahí anda mirenlo ahí está bien parado también ni siquiera hizo el intento de venir por mí o sea no me deja avanzar ninguna máquina sabe 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 ok amiga pristes gracias puedes curar gracias no 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 quítate quítate vámonos aquí vámonos aquí vámonos aquí vámonos de aquí creo que mi lag me ha servido para poder evadirlo ya le dieron a pristes amigos ok esto está complicado eh muy muy complicado o sea no hemos podido decodificar ninguna máquina porque el arquitecto está sobre ese está sobre está sobre ese amigos hoy aquí aquí está aquí está el prisionero muy bien y lo voy a tratar de curar a ver si quiere que lo cree ok amigo perdóname tengo la está tengo miedo amigos porque o sea en serio creo que ya la tiró en la pristes y seguramente fue con la pura que sí le fue con la pura máquina amigos entonces esto va a estar esto va a ser difícil que la verdad no sé si nos vayamos a ganar esta partida bueno el cubo y está bien creo o sea yo realmente tengo un cuartito ya porque ya la recogió vamos a avanzarle a estas máquinas amigos lo más que podamos hay varias máquinas que están tocadas por eso se ven así en blanquito entonces hay que ir a alguna de estas el cubo y o lo bueno es que si se la robó si se la robó muy bien a ver muy bien vamos a ver qué pasa aquí porque esta partida empezó empezó intensa empezó intensa amigos ok no no vi cuál era la que es la máquina no vi qué máquina era la que teníamos ok voy a esas máquinas o lo que está con el voy con voy 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 por la pristes vale ok Híjoles Híjoles, está aquí Y no me digan que hay sótano Pensé que había sótano Pensé que estaba aquí cerca Pero no, amigos, me equivoqué Otra vez Tengo lag Amigos, tengo lag No puedo decir Ay, no, ya murió la princesa A menos que el cowboy lo pueda ayudar Este hijo de Su madre, amigos Me vio, o sea Ok A ver, no sé dónde esté No sé dónde esté Pero tiene bien cuidadita esa máquina Bien cuidadita, amigos No sé dónde está la esta para gastármela Y no, este, que no pueda Que no pueda poner Un poquito más aquí de paredes Pero a ver, ahí está, a ver No me la voy a poner Me va a tirar, amigos, me va a tirar Tiro el perro Ok Casi, casi me tiraba Casi me tiraba Le quería gastar su máquina Casi me tiraba Y, mira, amigos Me merezco un me gusta Merezco un me gusta Por tener Ah, ok Uy, perdóname Si que ya te había visto A ver, no tomo más Lo siento Ok No, no me cures a mí No me cures a mí Amigos, no me cures No me cures a mí Te voy a curar a ti Porque tú eres el que tienes Que rescatarnos Y de todos modos De nada serviré, amigos Que me curara Porque, pues, tengo tres cuartos de daño Entonces, solamente una doctora me curaría el cien Ok Este nos está buscando, eh Nos está buscando, amigos Y sabe que tenemos esa máquina bien Ya, es que ya casi acabábamos, amigos Faltaban dos máquinas Ok Ok, vámonos Vamos a intentar otra vez Quitarle esa máquina Porque O sea, en serio Ok Ay, miren Lo tiene Tiene bien cuidado Tengo mucho lag, amigos Ok, gástatela Gástatela bien Pero arriba que voy Arriba hay una Arriba, arriba hay una Ok Están, están en la batalla Ay, que me voy a agarrar, amigos Casi me daba Casi me daba Casi me daba Casi me daba Ese güey no entiende O nosotros o él A ver Ok Tengo bastonazo Se tiene que acabar esa máquina Hay que acabárnosla Y voy a tratar de ver Yo tengo Oh, ok No, ok Voy por aquí Pero que voy por aquí, amigos Casi, casi Me cruzaba a lo tonto, amigos Casi me cruzaba a lo tonto Oiga No, Erwin Esta máquina ya no Ya no tenemos nada Ok No sé qué máquinas Son las que sobran Entonces Ya me perdí Un poquito, amigos Aquí, a ver Ok, me voy por acá Y Debo buscar Alguna máquina Voy a poner Quiero activar Mi bastoncito Porque no veo Nada Ok Aquí está Amigo Mévete, muévete Amigo Es muy Lo que hay que hacer Para cuando Cuando nos toque Un arquitecto, amigos Es tratar de no ser Lo más predecible Posible con él Porque Si no prácticamente Le estaremos regalando Ok Ya está Tengo los cuervos, amigos O sea Ya me estoy mosqueando Ok, ok Es que El lag, amigos También me ayuda No, ya me hirió, amigos Olvídenlo Ya, miren Si vienen para acá ¿Qué? No sé quién Está peleando Con el Ay, no Ok Sí Voy a bajar Los gráficos Un tantito Porque de todos modos No se ven Ni siquiera Es muy bueno Es muy bueno Amigo Con el arquitecto Tienen que acabar Esa máquina Ya Tienen que acabar Esa máquina Ok Les voy a poner Que tengo tiempo Miren En serio Ni siquiera Tiene la necesidad La verdad Es que Yo no lo consideraría Campero Pero Es Es un Es un buen jugador ¿Eh? Mira, arquitecto Todo con fe No, manches Ok No sé cuánto Llevaba la máquina Hoy no tengo Ok Sorry 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 Ok Ok La tienen 75% Vale Miren En serio Ni siquiera Se mueve El arquitecto Amigos De ahí O sea Él me tiene Bien fijado Con la Ok Con lo que es La máquina A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Por acá Ok Creo que Vamos a tener Este Ese ratito Ahí Para poder No puede ser No puede ser Posible Ok Y acabo de gastar Amigos El bastón No puedo creer Andrés Ay no Qué nervios Nos va a poner De ley amigos Nos va a tapar Lo que es la puerta De aquí ¿Por qué? Pues porque Van a ver que sí Ahí viene No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Viene por mí Viene por mí Viene por mí No wey No Ay no 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 Olvídenlo Tengo la Jamás la poder Y ni siquiera tiene Amigos Ni siquiera tiene detención O sea No sé qué anda Con este cazador Es raro que ya Váyanse de aquí O sea Necesito que se vayan Ay no Va a dar súper complicado Amigos Lo que nosotros Amor allá Yo llevo esto de aquí Si me puedo Les voy a tratar Un poquito más De tiempo Amigos Me voy a levantar Y me voy de ahí ¿Vale? Aunque no sé Dónde está La de Wow O sea Que se vayan amigos O sea Que se vayan Porque Con haciéndolo O sea El prisionero Todo lo puede tirar ¿Eh? Todo lo puede tirar Porque no entienden Que se vayan Ay no Pues mi respeto ¿Eh? Mi respeto Ok Se fueron amigos Se fueron Vaya eh Que Que partida Amigos Nos tocó Ahorita la verdad Es que es Fue un buen Cazador ¿Eh? Ok Kudo Kudo Shinichi Híjoles No pues Que bien Me gusta Esa partida Amigos Ay Pero en fin Amigos No olviden suscribirse Y darle me gusta Me van a apoyar Mucho Este También quiero Que me pongan En los comentarios Por ahí les voy a poner Algunas opciones De dos videos Que quiero hacer La más apoyada Va a ser el video Que suba Entonces no olviden Votar Nos vemos en la próxima Bye bye Chau